¡Frio! Quieras o no, tú vas a estar siempre conmigo Y te haré el amor a mi antojo y a mi capricho No podrás evitar que tu cuerpo sea mío Y en mi alucinación seré tu amante, jamás tu amigo Me voy a aferrar a ti en una grapa de amor Y en un ocho pondré mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás la fina bendición En una línea que dé un amor sin conocerte Polvo y nada yo soy en tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor que disfruto tus mentiras Porque al hacerte el amor y cada vez que yo quiera Más da un gramo de ilusión y una noche de loquera ¡Ahí te va, mija! ¡El Frisia! Me voy a aferrar a ti en una grapa de amor Y en un ocho pondré mi suerte contra la muerte Porque en un cuarto tendrás la fina bendición En una línea que dé un amor sin conocerte Polvo y nada yo soy en tu memoria y tu vida Un adicto a tu amor que disfruto tus mentiras Porque al hacerte el amor y cada vez que yo quiera Más da un gramo de ilusión y una noche de loquera Quedamos improvisadito Complaciendo a la gente aquí ¡Gracias!